Hola a todos chicos, bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo de novedades y últimos lanzamientos con mi querido Alex12FM. Alex, buenos días tío, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues toca una vez más seguir comentando cositas tío y nada, simplemente decir que ese Sam Wilson tuyo que me dejaste tío, que lo estoy disfrutando muchísimo, estará ya a principios de la semana que viene, así que te lo podré mandar y que te llegue a tu casita como muy tarde a finales de esta semana, ¿vale tío? Me llevo ganitas de ver el vídeo y que la gente vea el pedazo de figurón que ha sacado Hot Toys. Está muy guapo tío, muy guapo, una presencia tremenda. Y bueno, el resto de vídeos que tengo pendientes del sorteo, del sable láser, de vuestras colecciones, eso, pues siempre digo que lo voy a ir sacando conforme pueda, ¿vale? Pero que están ahí en la lista de la compra de qué haceres, están ahí, ¿vale? Bueno tío, vamos a comenzar. Vamos. Si te parece con, primero con las terceras marcas, luego ya con Hot Toys y nada, etcétera, entonces empezamos con Aquiles tío, con el gran Aquiles de un peliculote como es Troya tío, increíble, ¿vale? De un par de versiones, tenemos esta por aquí, ¿vale? Y esta por aquí, entonces vamos, comentanos un poquito esta primera y luego pasamos a la segunda. Bueno, pues esta primera lo que tiene es que el casco está acoplado al esculpido, o sea, es un casco que no podemos quitar y bueno, una versión que a mí me parece bastante chula, a mí me encanta este personaje, me encanta la película y creo que tiene su parecido a Brad Pitt sin ser tan poco calcao. Sí, pero ya sabes tú que al estar el casco un poquito insertado en la cabeza, se disimulan un poquito más las facciones y como que puede dar más el pego, ¿no? Efectivamente, pues tenemos esta primera, que bueno, también para la gente que siempre lo pregunta, el tema de los precios, para ver a cuánto está esta, esta versión está a unos 206 euros haciendo la conversión de dólares de Hong Kong aquí a euros. Eso es, unos 200 pavos, ¿vale? Y bueno, ha comentado Alex que en principio el casco no se puede sacar, yo creo también que no se puede sacar, pero en cualquier caso el pelo es esculpido, entonces como no nos han enseñado ninguna foto aquí que dé a entender que puede posarse sin el casco, pues en principio el casco no debería poderse quitar, ¿vale? Y esta segunda versión, que esta es evidentemente más cara y bueno, nos trae más cositas como un diorama, nos trae las armas creo que son las mismas, pero lo que tenemos aquí es la posibilidad, bueno, el esculpido con el casco del anterior y la posibilidad de exponer la figura sin el esculpido. No sé qué os parece, chicos, este esculpido, este aparecido con Brad Pitt. A mí no me parece mal para ser una tercera marca, creo que se da un aire, se da un aire, pero... Espera, pero si se cargan las fotos, tío. Sí, sí, no cargan. Joder, ahora. Ahí, joder. Entonces, bueno, a ver, se da un aire, pero bueno, creo que le falta un poquito para llegar completamente a parecerse. Luego, al final, es lo de siempre, desde unos ángulos se parece más a otros. Y el tema del pelo, que aquí no pinta nada mal, pero ya veríamos a ver cómo llega. ¿Qué sensación te da, comentanos un poquito, tu parecido del esculpido, Alex, tu opinión, y luego el tema de la base de exposición? Hombre, a ver, a mí me parece que sí que tiene ahí un parecido, no está calcado como en el otro, pero bueno, no sé, o sea, me convence bastante, el pelo me gusta, vamos a ver cómo dices tú luego, cómo llegas tú a casa, porque ya sabemos cómo va esto y sobre todo con terceras marcas, pero el tema de la base, tío, me gusta muchísimo, cómo la han hecho con las columnas ahí y tal. Me parece una base que encajaría perfectamente con un Kratos, o sea, con las columnas rotas y tal, mola mucho. Y bueno, pues es una figura que hay que exponer, evidentemente, con esas poses, ¿no?, que vemos muy típicas de Aquiles, con el escudo detrás, la espada delante, ¿no? Sí, sí. Donde los brazos van a estar flexionados completamente y al ser un cuerpo de goma, pues vamos a ver un poco cómo sufren, ¿no?, las propias articulaciones. Ya veremos, a ver, fijaros, aquí lo tenemos, Alex, pero bueno, y el precio sube un poquito, el precio sube un poquito a unos 60 euros más, 265 euros. Esto en el mercado asiático, todos estos precios habría que sumarle sus 30, 40, más o menos, euros más a la llegada al mercado europeo español, ¿vale? Así que bueno, pues ya nos comentaréis qué opináis y vamos a pasar, si te parece, Alex, al Deathstroke de Soso Toys, que ya comentamos que últimamente Soso Toys había tenido una especie de bajón, sí, una especie, no, un bajón con el tema de este... El patriota, ¿no? Del patriota, correcto. Y bueno, pues nos presentan ahora, que ya lo enseñamos, solo teníamos una foto, pero ahora vamos a ver más fotos de este Deathstroke que aparentemente, lo de siempre, no pinta mal, otra cosa es lo que te termine llegando. Exactamente, esto es como con el Blade, o sea, vimos el producto ahí, el prototipo, vamos a ver luego qué es lo que llega. Pero vamos, este Deathstroke de Joe Manganiello a mí me parece una locura, o sea, yo lo veo y tío, sinceramente me parece que el esculpido está fenomenal, se parece un montón al actor, pero un montón, o sea, es que me encanta. Y tío, la fibra de carbono, los materiales del traje, el parecido, no sé, a mí me parece una figura súper buena, súper correcta, pero a ver luego qué es lo que nos llega a casa, es el problema con Soso Toys, que ya hemos visto que sus productos finales difieren bastante de estos prototipos tan chulos. Bueno, eso ocurrió realmente, es verdad, con el Patriota, luego, a ver, por ejemplo, con el Kimping o con otras figuras sí que han cumplido, a lo mejor esto del Patriota ha sido simplemente, bueno, pues algo que se les ha complicado, ¿no? Puede ser. Esperemos, porque realmente tiene una pintaza, mira qué guapo, tío. Tiene una pinta de escándalo y tampoco es cara, eh, la figura. La figura la tenemos aquí por 144 euros, o sea, por menos de... Yo creo que tampoco nos podemos quejar, eh, o sea, si viniese algo regular, pues bueno, tampoco es un precio excesivo como para decir, joder, tal. Pero vamos, 144 euros, esto aquí a España llegará... Menos de 200. Menos de 200, no llegará a los 200. Entonces, bueno, pues tiene muy buena pinta, y como decía Alex, todas las detalles del traje, de la fibra de carbono y todo, muy guapo. Esto para exponer, por ejemplo, con esto y el esculpido al ladito en una base particular, ir cambiando los displays que ofrece posibilidades, está muy guay, está muy guay. El casco mola mucho, tío. El casco también está muy chulo con sus detalles de derroto, ¿no? De desgaste, un poquito por aquí, y rayaduras también, ¿no? Bueno, vamos ahora con una saga maravillosa, legendaria, nunca mejor dicho, como es The Legend of Zelda, ¿vale? Ahí está. Está basada esta figura, si habéis jugado en el juego, por la base, en el Breath of the Wild, especialmente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos este Zelda, de la casa NW Toys. ¿Sí, Link? Sí, este Link, en dos versiones, ¿vale? Una versión normal y una de X. La de X, creo que la diferencia es que incluye la base. Entonces, cositas a comentar. Todo lo que parece el traje, la capa, la base, que está pepinísima, que aparentemente se puede... Esto es un guardián del juego y aparentemente se puede colocar aquí la espada maestra. Súper, súper guapo. Y bueno, todo lo que es el detalle del arco, te digo, la capa, a ver si es alambrada. Está muy, muy... Y el brazo está pepinísima. O sea, puedes hacer como dos displays, como si fuese Breath of the Wild y luego, como si fuese Tears of the Kingdom con el brazo. Sí, con este brazo, ¿no? O sea, esto mola mucho este añadido. Pero, tío, lo que tú dices a la base me parece... Está ahí súper guapa, tío. Preciosidad, tío. Y la figura en sí me parece preciosa. La figura es muy chula y es lo que comentamos un poco, Alex, que... Pese a que está muy guapa, está bastante humanizado este Link. Sí, sí. Porque ahora os voy a poner un par de fotitos, aquí lo tenemos, de este Link que capta un poco más la esencia, ahí lo tenemos, de la apariencia del Link del juego, ¿vale? Correcto. Todo lo que son las ropas y demás, me parece, bueno, da la sensación de que es de una calidad inferior, pero lo que es la esencia del rostro es más parecido al Link del juego que este Link. Exacto. Que este Link puede estar mejor en materiales, más chulo físicamente, más completo. Sí, pero es verdad que la cara, yo sinceramente la modificaría o pondría otro esculpido, sinceramente, con un esculpido más del juego, ¿sabes? No creo que hubiese problema. A ver, la verdad es que es una figura que llama la atención y es preciosa. Esta figura sale por unos 180 euros, unos 200 y poco llegará aquí, ¿vale? Entonces, esto, vamos, me parece, más allá de que sí, que el esculpido esté un poco humanizado y no sea la esencia del Link totalmente como en el juego, como hemos visto aquí, pero escucha que me parece una pedazo de figura que es incluso para pensárselo, ¿eh? Si te mola... Yo me lo pensaría porque a mí me encanta esta versión. Me encanta esta versión del personaje, tío. Probablemente sea mi favorita y eso que me encanta el Link clásico verde, o sea, me flipa. Pero esta, tío, es que fue tanto este juego para nosotros. Hombre, Breath of the Wild fue una pasada. Lo que sí que habría que esperar, Alex, porque presentóis, ya comentado, aquí lo tenemos, que va a lanzar su propio Link. Link, entonces, esperemos, esperemos, este está basado por lo que veo en Tales of the Kingdom, con este sí, con este círculo, el símbolo sí que aquí. Entonces, bueno, yo creo que habría que esperar, ¿vale? Habría que esperar a ver qué nos revela presentóis al final y comparar y al final cogerte el que quieras. Pero realmente este Link, súper, súper guapo, ¿vale? Ya nos diréis qué os parece, ¿vale? Y luego, por último, esta figura me ha llamado la atención y digo, bueno, vamos a comentarla. Es Leonardo DiCaprio, de la película del Renacido, la película que le dio el Oscar, que no es de mis, de sus favoritas, no es de mis favoritas del actor. Sí. Pero bueno, creo que era interesante comentarlo. Entonces, tenemos aquí una mezcla, que nos lo dicen en la propia figura de publicidad, de pelo de lana, con esculpido en la barba. Y bueno, no sé qué me podéis comentar del esculpido. Yo, me pasa un poco como con el Aquiles. Puede tener algo de esencia, pero yo creo que le sigue faltando un poquito. Le falta un poquito, pero bueno. Por lo demás, si nos comentas ahora, Alex, bueno, pues vemos aquí que tiene pelajes con, ropajes con pelo, en plan como Jon Snow, distintos displays, distintas armas. Más, bueno, para los completistas o fans de DiCaprio, puede ser una figura bastante interesante. ¿Qué opinión te parece, tío? Sí, yo visto así parece Craven, tío. O sea, si lo ves así con el collar ese y todo. Pero es lo que has dicho tú. O sea, tiene ahí su toquecillo a Leonardo DiCaprio, se parece un poco, pero no llega a ser del todo él. Pero vamos, lo que más me llama la atención de esta figura es el tema de los materiales, el tema del pelo, que parece que tiene una calidad bastante buena. Y para los fans de la película y del propio DiCaprio, si quieren tener la figura de la película que le dio el Oscar, pues oye, pues me parece una buena opción. Puede estar bien, tío. Estos detalles de nieve, ¿esto qué? Se lo pones, se lo pones. Sí, pero es que también está en el pelo y aquí no. ¿Es azúcar? ¿Esto se lo pones tú, azúcar o qué es esto, no? Pero bueno, creemos que era interesante comentarla. ¿Y el precio, Alex? ¿El precio? Pues mira, 210 ahí con los dólares de Hong Kong, pues seguramente 250 aquí y alguna cosa así. Por ahí, más o menos. Por ahí, más o menos. Muy bien, pues nada, en cuanto a terceras marcas yo creo que lo dejamos aquí y vamos a meternos con Hot Toys ya. Que bueno, yo creo que echadle un ojo simplemente por estudiar un poco las poses y por ver qué se puede hacer. Siempre lo digo, a las blogger fotos, a las fotos de liberación que hacen, que son muy guapas. En este caso, el último lanzamiento que ha salido en el mercado es el nuevo Miles Morales del juego. Fíjate aquí, Alex, con los tres. Qué guapos, tío. Muy guapos. Qué chula, tío. Me encanta este porque el traje es más negro, tío. Entonces, y tiene algún detallito más. Y las fotos que les hacen están muy guapas, chicos. Qué pasada, ¿verdad? Sí, esta figura es preciosa, me encanta. Me encantaría tener un Miles con mi Spider-Man, tío. Sí. Así que ya me lo pensaré. Ya te lo pensarás, ¿no? Pero bueno, estamos aquí sobre todo para hablar de esto. Qué monstruo, tío. Y bueno, vamos a entrar ya, pues la primera foto que nos aparece es la foto del tamaño. Así que bueno, realmente Hot Toys nos ha sacado un Venom gigantesco. Bueno, gigantesco, del tamaño que tiene que ser porque sigue siendo un sexto, ¿no? Pero es que es lo que comentabas. Es casi tan grande como el Hulkbuster, tío. Luego pondremos la comparativa que hay a la derecha, pero es muy triste que sea más grande que el Venom de Tom Hardy, tío. Es que míralo, el Venom de Tom Hardy parece su hijo. Es triste, es triste. Los tamaños, la verdad, es que son una bestialidad, pero es más grande que el Carnage, tío. O sea, yo no entiendo nada. Es una pasada, tío. Me encanta, o sea... Es una pasada. Me parece el Venom definitivo, ¿eh? No, no, yo lo comentaba también, lo comentamos en redes, que aquí lo tenemos. Mira eso, tío. Que estéticamente este ha sido el Venom que yo he tenido siempre como el top, ¿no? O sea, esto es un Venom de cómics, ¿no, Alex? Esto es un Venom bestia, tío. O sea, esto es, ya te digo, la versión más tocha que he visto yo del personaje en cuanto a figura como tal. Es un monstruo, tío. Entonces, ¿qué tenemos, chicos? Dos esculpidos diferentes y tres lenguas diferentes intercambiables con imanes, ¿vale? Las lenguas están imantadas. Tenemos, por lo demás, accesorios de garras que les podemos añadir para, pues, completar aún más las extensiones del simbionte. Bueno, el detalle del pecho y zarcillos aquí detrás de detalles, ¿vale? O sea, esto simplemente no son accesorios, son detalles y una base de exposición. Así que, nada, vamos a ir pasando fotos, Alex. Y, bueno, a ver qué... No, este Cosbaby, ¿no? Se nos ha colado. Entonces, bueno, fíjate. Aquí vemos las lenguas, los zarcillos. ¿Qué sensación te da un poco también el material, Alex? El brillo que tiene y eso. Me gusta, tío. Porque al final lo que está representando es eso, la textura del simbionte, ¿no? Y es así como un líquido viscoso, rollo alquitrán. Y la verdad es que me gusta mucho cómo está esculpido todo. Me parece una figura que para exponer con los dos Spiderman te puede quedar un display impresionante, pero impresionante. Pero lo que me jode es el tamaño, tío. Es que es muy grande. Es que es muy grande, sí. Y, claro, te las tienes que apañar para ver cómo lo pones. Es que esta figura es del rollo de la Hullbuster de tamaño. Y la Hullbuster es muy grande. Entonces, tiene mucha presencia y, sinceramente, me parece la mejor figura de Venom que ha salido. Está pepinísima, tío. Alex, ¿qué te iba a decir? ¿Este Spiderman lo hemos visto? Este, claro. Este es el del juego, el que vimos, el traje nuevo. Pero este lo han presentado. O sea, como tal, está presentado. No sé si te acuerdas cuando se anunció el juego que lo presentaron, que tenía los toques de simbionte también. Ah, es verdad, es verdad. Vale, 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 vale. Pero es que de este no han salido las blogger fotos como si han salido del Miles. Correcto, correcto. Saldrán porque salieron a la par, o sea, que tiene que salir ya. Fijaros esto, chicos. El precio en Asia, 564 dólares. Aquí estará cerca de los 600 euros. Por menos de 600 no lo tienes, este Venom. Es muy caro. Yo entiendo que es gigantesco, es el Venom más tocho, está guapísimo. Es caro. Yo lo esperaba más barato, ¿eh? Yo lo esperaba, sinceramente, sinceramente, yo lo esperaba más barato. Y aquí, Alex, fíjate que vemos unas fotos en plan más realista de la exposición del Venom. Aquí se puede apreciar lo que decías de ese tejido viscoso. Ese brillo y, bueno, me encanta también el tema de los dientes, tío. Las lenguas, la textura de la boca por dentro, no sé, tío. Creo que se han currado muchísimo este Venom. Y creo que va a haber bastante gente. Me da la sensación de que se lo va a pillar porque, joder, es el videojuego de Spiderman. A todo el mundo le flipa. Y creo que es la versión más chula que te puedes pillar de Venom, sinceramente. O sea, que yo, si tuviese toda la pasta para pillarme esto, me lo pillaba. Pero es muy caro para mí. Mira ese Mr. Bean, qué chulo. Mira este Mr. Bean, que también nos aparece por aquí. Creo que es un lanzamiento también reciente, me imagino. Pero bueno, es muy gracioso, es muy gracioso. Lo de siempre. Creo que la esencia de Rowan Atkinson está cerca. Pero, bueno, en algunas más que otras, ¿eh? Ahí está un poquito más. En algunas más que otras, con algunas expresiones típicas. Bueno, muy chulo este Mr. Bean, que, bueno, completa un poquito lo que os queríamos enseñar. Vamos a terminar un poquito con Inart, comentándoos que habían anunciado esto. Vale, chicos, que tenían otro Wunder Festival esta semana, de este fin de semana, del 20 al 22, en Bangkok. Pero, bueno, parece ser que ha sido un evento menor o no ha sido un showcase tan a lo grande como el último que hicieron. Pero porque no ha salido ninguna filtración, ni he visto yo nada. Entonces, yo qué sé, a lo mejor sale algo estos días. Pero tiene pinta de que es algo que no van a presentar nada nuevo, sino simplemente exposición de algo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, eso por un lado, Alex. Y, bueno, simplemente por terminar, que han subido algunas últimas fotos del Superman. ¿Qué decían? Bueno, no, 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 es el mismo que vimos. Este Superman lo tendrán en el quirófano y estarán haciéndole todo tipo de modificaciones. Y, seguramente, para enero o febrero, yo creo que ya empezaremos a ver, pues, alguna que otra foto de un nuevo prototipo. Que, bueno, que se pueda ajustar un poquito más a lo que sería Christopher Reeve. A ver si lo clavan, tío. Espero que sí, porque, desde luego, todo el mundo lo pide a gritos, la verdad. Sí, yo creo que lo acabarán haciendo bien, tío. Hombre, yo espero, tío. Es que es un personaje tan icónico, es algo... Lo harán, lo harán. Si es que ya lo saben, tío. Y, para empezar, todos los detalles que tienen que mejorar, desde el traje hasta el esculpido, es que requiere una mejora conjunta. Un poco lo que le pasó al Superman de Kabil, que ha terminado siendo un absurdo figurón y que tú, cabrón, tienes reservado. Sí, esa la vas a tener en tu gana. ¡Oh, Dios mío! Esa te la voy a dejar. Es que en mi colección, realmente, no pega, no combina con lo que tengo pensado, pero realmente va a ser una gozada poder meterle mano, tío. Muchísimas gracias. Yo te la presto. De verdad, tío. Muy bien. Pues nada, tío, querido. Hasta aquí hemos llegado. Chicos, gracias por estar ahí. Comentándonos lo que queráis, como siempre, en comentarios. Y nada, Alex, gracias un día, una semana más por estar aquí, tío. Gracias a ti, tío. Y nada, seguiremos pendientes de cositas que salgan. Vamos a ver si ya anuncian ese Legolas, tío, por favor. Yo lo veo en el Legolas final. Lo que tengo ganas de que anuncien ya, tío, y la semana que viene debería ser ya, es la Soca, tío. ¿Dónde está Soca la Blanca, macho? Porfa. Que solo ha salido el Cosbaby de mierda ese, tío. Por favor. Es que tú te la vas a pillar. El Cosbaby, Alex, es como el telonero del concierto, tío. El telonero, sí. El telonero y luego ya entra ahí. Lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Pues sáquenlo ya, coño. Sí, yo me la pillaré, seguro, eh. A no ser que sea una aberración esa Soca para hacer compañía mando, me la voy a pillar, seguro. Ese esculpido va a ser distinto, seguro. Que no lo reciclen, por favor. Espero que no. Vamos a ver. O que lo mejoren un poquito. Bueno, chicos, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿ok? Hasta entonces. Sed buenos. Chao, chao. Chao, chao.